hola a todos bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a los días de viaje bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vamos a mostrar un lugar muy particular que tiene la argentina es un parque nacional muy poco visitado de los menos conocidos me parece también y tiene la particularidad de que está en la provincia de salta pero para poder llegar a él tenemos que pasar por bolivia al cual es todo un camino una travesía en realidad para poder llegar claro acá hacemos un paréntesis en realidad en nuestro itinerario de viaje en realidad porque bueno le estamos mostrando salta entonces vamos a mostrarle el último la última localidad o paseo que hicimos por salta que sería los toldos pero los todos los hicimos después de haber recorrido la provincia de Jujuy desde la Quiaca cruzamos por bolivia llegamos a los toldos que es la localidad desde la que se accede al parque nacional baritú y llegamos en realidad hasta la estación lipeo que es la que era posible sin tener un vehículo 4x4 pero todo esto lo van a disfrutar en el vídeo de hoy así que a descubrir un lugar hermosísimo de nuestro país déjenos su like su comentario si ya lo conocían si lo habían escuchado de este parque nacional baritú tan bonito y bueno y como siempre les pedimos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que nos sigan en el día a día también en instagram si quieren pueden hacerlo arroba los días de viaje días con ese no se olviden así es así que disfrutar el vídeo hola a todos bienvenido a nuestro canal aquí estamos en los toldos en la reserva nacional del no galar esta reserva en realidad era algo que no tenemos pensado visitar porque nuestro objetivo en el parque nacional baritú pero está prácticamente pegado al pueblo de los toldos que es la localidad más cercana al parque nacional baritú incluso acá fuera hicimos noche dormimos anoche re bien dormimos súper tranquilos acá y hay dos senderos que prometen mucho para hacer acá en este hermoso bosque así que ahora lo vamos a hacer el primero es el de trasumancia son sólo 700 metros de ida y toda vuelta de dificultad baja y después el otro es se llama abuelos del no galar tiene un poco más de dificultades de dificultad media pero bueno aparentemente lo podemos estar sin problema con las las temperaturas está super agradable hoy pronosticaban 29 la máxima no no sé si llegó hizo calor pero bueno ahora está divino son casi las cinco de la tarde nos dijeron que acá no hay muchos mosquitos pero así cuando empieza a bajar el sol así que por las dudas trajimos bastante repelente y bueno si en baritú nos dijeron que que si hay muchos mosquitos que después prácticamente no te das cuenta cuando te pican pero después te encontrás todo picado así que ahí vamos a tener más cuidado aún antes de iniciar los senderos está esta área de acampa y fogones que está muy lindo y esta parte de espacio recreativo está re bien mantenido el parque las instalaciones del centro de visitantes son hermosas súper amables los guardaparques nos dijeron que nos dejaban los baños abiertos por si precisábamos nos prestaron para cargar agua súper súper bien vamos a arrancar el sendero chicas bueno buenísimo vamos genial bueno adelante este sendero de transfumancia a que indica el cartel que es el traslado que antiguamente hacían del ganado en verano los pastizales de altura y a la selva en invierno vamos a ver qué tal es este sendero acá dice dificultad media pero en informe nos dijeron que era fácil y e Tienes que cruzar por esas piedras. Mientras seguimos haciendo este sendero hermoso en este bosque, super super lindo, les contamos que el registro es obligatorio, pero la entrada es gratuita, tanto a la Reserva del Novalar como al Parque Nacional Baritú. Bueno, estamos ahora arrancando el otro sendero, los abuelos del Novalar, Juli ya no camina más, bueno, vamos a ver cómo nos va con este sendero, el otro ha sido una hora y tardamos 50 minutos más o menos, este dice 80 minutos, y bueno, son las 6 menos 10 de la tarde, tipo 7 y media ya empieza a oscurecer, así que nos queremos apurar para hacer este sendero y que no nos agarre la noche acá. ¿Vamos a abrir? Sí. El sendero se arranca con pendiente, caminito angosto con pendiente, por la selva está hermoso, el día está espectacular, no sé ni calor ni frío, está espectacular para caminar. Hay muchos hongos, no hay humedad por ahora, hay hongos secos nomás hemos visto. Bueno, este sendero la verdad también es súper lindo y además como vamos variando en la altura, va variando la vegetación, está hermosa. ¡Gracias por ver el video! Bueno, acá estamos terminando los recorridos. El segundo recorrido de la Reserva Nacional del Nogalar, la verdad muy lindo el lugar. Sí, espectacular, la vegetación que hay y es un contraste impresionante. Muy lindo, muy lindo. El segundo sendero que hicimos que era el de los abuelos del Nogalar, nos encontramos con unas señoras que nos contaban que los abuelos del Nogalar son los cedros. Hay unos cedros enormes, unos árboles con unos troncos enormes. Y bueno, ese sendero uno puede hacerlo ir y volver por el mismo lugar o se une con la parte llana del tramo final de lo que hicimos hoy, de la sumancia, que es lo que estamos haciendo ahora para llegar antes. Y bueno, también otra recomendación que nos hicieron estas señoras, que son de acá, es que cuando salgamos a cambiar con las chicas por esta zona, les pongamos pantalón largo y manga larga, cosa que hoy no hicimos porque hace mucho calor, porque nos dijo que había un gusanito que suele estar en las ramitas y que pica y que también tienen un yuyo que se llamaba ortiguilla, creo. Bueno, entonces como que hay que cuidarse y taparse todas las partes del cuerpo. Así que bueno, lo vamos a tener muy en cuenta para mañana, que nos vamos para Baritú. Así es. Y se viene pantalón largo. Vamos a seguir las recomendaciones. Mira acá, adelante hay dos. Bueno, acá estamos, camino al Ipeo, estamos a, ay, se me borró la información. Dos kilómetros debe ser, ya estamos llegando. Pero esto me dicen 5,8 kilómetros ahora. Bueno, dos kilómetros había leído. Y bueno, el camino es bastante difícil, pero la verdad que el entorno va acompañando. Vamos despacito y bueno, se nos mueve todo, pero vamos bien. Miren qué bonitas las orquídeas que vamos viendo en el camino, son enormes. Hay chiquitas, grandes, muy, muy bonitas. Muy verdes también. Muy verde, hermoso. Hermoso este camino. Bueno, seguimos acá camino al Ipeo. Ipeo es donde se encuentra la administración del Parque Nacional Baritú. Son 28 kilómetros desde Los Toldos. Hace más de dos horas que salimos y aún no llegamos. 28 kilómetros, entre dos horas. Sí, el camino está complicado, sobre todo la última parte, está muy fea. Recién nos encontramos al guardaparques, que nos dijo que lleguemos hasta antes de cruzar el río y echamos el camión ahí, porque había un auto que se había quedado recién en el río. Es un pago medio aplicado, así que es un pago medio aplicado, así que lo fuimos antes. Y hay un puente peatonal que se puede pasar para llegar a la administración del parque y poder, bueno, mejor los enteros de paración acá. Así que vamos a seguir con recomendaciones. Vamos a dejar el camión antes. Y bueno, les mostramos un poquito el vino. Ahora está hermoso. Ahora está lindo, ahora está lindo. Por ahí agarramos partes con piedras muy grandes. Bueno, los guardaparques habían venido con un grupo de jóvenes acá al parque Baritú. El Sprinter vinieron. Claro, vinieron en un Sprinter y la dejaron bastante lejos y después la cruzamos caminando. Casi 1,8 kilómetros. Sí, pero bueno, porque el camino justamente está muy feo, así que dejaron el Sprinter y vinieron caminando. Bueno, nosotros vamos a tratar de llegar hasta el río, pero bueno, el camino nos ayuda mucho. Bueno, ya estamos en Lipeo, destacionamos el camión antes de cruzar el río y miren quiénes nos vinieron a visitar. Hay un montón de sarditos. Hay algunos súper chiquititos, ¿no? Hay unos mega chiquititos. Muy bonitos. Son mega lindos. Me están tomando la teta. Pero algunos me muerden la cola, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir al centro de visitantes para asesorarnos de los senderos y a ver con qué caminata arrancamos. Ya se escucha el río. El río Lipeo. Este es el puente peatonal, que nos permite llegar al centro de visitantes del parque. Y debajo está el río. Sí, es bastante importante el río. No sé por qué lugar, a ver si podemos ver cuál es el vado por donde pasan los vehículos. Pero se ve bastante importante. No se ve desde acá. Ahí estamos llegando. Tenemos un nuevo parque en nuestro recorrido. Parque Nacional Baritú. ¿Están contentas, chicas? Sí. Cambiamos de ambiente totalmente, ¿no? Como que veníamos más árido. Abril, vos extrañabas el bosque, ¿o no? Y si hay monos. Y capaz que hay. Ahora vamos a averiguar si se podrá ver algún animalito. Aunque sea algún pájaro, capaz que vemos. O capaz que algún mono. Vamos a ver. Bueno, finalmente, después de averiguar, arrancamos por el sendero almidador del río Lipeo. Arrancamos por acá. También se va. Creo que este mismo sendero lleva un antiguo molino. Tenés razón, Eranarra Yanés. No, Noche, Villa Langostura. Tenemos Arrayanes acá también. Arrayanes del sur, claro. Yo decía no, no son. Y bueno, acá el que sabe, sabe, ¿no? No sé si será. Eran Arrayanes. Los que yo conocía del sur eran como más roja la corteza, ¿no? Y estos no, pero bueno. Quizás sean otro tipo. Está lleno de orquídeas. Divino, divino el lugar. Lianas. Es una célula espectacular. Nos dijeron que estemos atentos, que puede haber monitos y ardillas. Así que vamos a ver si vemos alguno. Pero bueno. Les decía que este mismo camino lleva un antiguo molino. Vamos a ver si llegamos ahí. Y el sendero que se llama de las juntas, donde se ve la unión de ríos, comparte bastante tramo en común con otro sendero que lleva aguas termales. Así que lo vamos a hacer mañana. Así combinamos ambos senderos y nos ahorramos algunos kilómetros. Pero bueno, es una caminata de un par de horas. Y vamos a hacer las dos juntas mañana por la mañana. Así que ahora vamos al mirador y al molino. Bueno, creemos que llegamos. Creemos que es esto el antiguo molino. ¡Ah, hay una hamburguesa! Pero según Juli, ¿qué es Juli? Una hamburguesa. Una hamburguesa gigante encontramos. ¡Ay, qué rico! Una piedra enorme recubierta de musgo. ¡Qué hermoso el sol! Bueno, en esta parte están trabajando, en la parte de recuperar esta área. Así que bueno, nos hicieron la excepción de poder venir a conocerlo, pero están trabajando. Así que... Bueno. Tuvimos la suerte de poder conocerlo. Muy lindo el lugar. Sí. Bueno, acá estamos yendo al área de Acampe. A merendar. Son 700 metros del centro de visitantes. Bueno, hay que cruzar este nuevo río, el río Naranjo. Y seguimos camino. Nos llevamos el termito. Las tostaditas. Para merendar. Acá en Lipero. Bueno, mañana vamos a tomar este desvío a las termas. Y por ahora agarramos el camino al camping Bukumara. A ver, che, en el medio de la jungla. Falta todavía. Falta todavía. Bueno, vamos a seguir viaje entonces. Vamos a tomar unos mates. No, tecito trajimos. Tecito. Bueno, ahí llegamos. Parece que el lugar es hermoso. Vamos a abrir. Estamos solos en el Parque Nacional. No hay ningún otro visitante. Así que bueno. Vamos a merendar por acá. Bueno, por allá ingresamos al área de Acampe. Y acá nomás está el río Olipeo. Así que nos vamos a quedar acá. A merendar al lado del río. Con este sonido increíble de la naturaleza. Hola a todos. Un nuevo día acá en el Parque Nacional Baritú. Así es. Hoy vamos a hacer una caminata de dos horas aproximadamente para llegar a las termas. Así es. Hay aguas termales en la comunidad de Olipeo. Así que nos vamos para allá. A ver si llegamos. Esperemos que sí, ¿no? Con la malla nos vamos preparados. Sí, son las 10 de la mañana. Casi las 10 de la mañana. No hace mucho calor, pero el sol está divino. Así que está ideal para caminar. Tal cual. Y miren lo que es el río Olipeo. Estamos cruzando ahora el puente. Bueno, chicas, sigan. Vamos. Tranqui. Bueno, acá vemos a las termas. 3,4 kilómetros. La junta, que es la junta de los ríos. 2,2. Vamos a ver si lo hacemos a la vuelta. A Baritú no podemos llegar porque hay que cruzar el río y no podemos con el camión. Y después, camino a Baritú, a 8 kilómetros de acá, está el Cedral, que es un sendero para hacer de unos 20 minutos nada más, por un bosque de cedros muy grandes. Pero bueno, eso nos quedó pendiente por no poder cruzar el río. Así que vamos a hacer lo que está de este lado en Olipeo. Estamos llegando al punto donde llegamos ayer, que seguimos para la derecha. para el camping Kukumar. Venimos a merendar. Y ahora vamos a seguir por acá, por el camino de la izquierda, rumbo a las termas. Seguimos camino rumbo a las termas. Ya estamos bastante alto acá el sendero. Y se ve debajo el río. La verdad, la vista está divina. Estamos yendo de piletitos. Los caritos, árboles, el río, todo. Hay unos árboles rosas. Nenas. Tenemos los sonidos de la naturaleza más... Ay, mirá qué bonito. Ese es el apacho. El apacho, claro. Y hay muchas aves. Aves, tal cual. Vimos un picaflor recién re bonito. Vamos cruzando los dedos a ver si encontramos algún bonito. Pero bueno, las niñas van haciendo demasiado ruido para que aparezcan animalitos. Vamos a ver si tenemos suerte. Está hermoso el lugar. Y además como estamos solos, somos los únicos visitantes del parque en este momento, está más que tranquilo. Las permas son unas piletitas que son tipo unas bañeritas. De piedra, ¿viste? De piedra. Ahora las vamos a ver personalmente. Sí. Y son bajitas. Y son bajitas, así que se pueden meter ellas. Un señor de la comunidad del Ipeo nos dijo que ahora iba a venir con el cuaderno para registrarnos y para cobrarnos el ingreso. Sale 800 pesos por persona. Los que son locales de acá pagan 500. 500, sí. Y los que vienen de Bolivia normalmente, 25 bolivianos nos dijo que les cobraban. Bueno, encontramos un cartel, indicador. No sabemos cuánto falta, pero allá vamos, a las termas. Caminamos de paso, caminamos de paso. Allá está, es grande. Allá, allá, allá. 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 ¿Lo ves? Acá derecho. Allá, 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 derecho. Allá, derecho. ¿Lo ves? No, no. Allá, derecho, iba. Allá, allá. No, 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 no. Ay, pasa que está muy atrás. No, 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 no. Ay, pasa que está muy atrás. ¿Dónde? 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 En la planita, allá. Seca. No lo veo. En la palita, seca allá. Ah, sí, muy chiquitito, ¿no? Sí. Pero viene enorme. No es ese. Pero ya estaba subiendo. Ay, allá otro chiquitito. ¿Lo ves, Abril? ¿Lo ves, Abril? Vení más acá. ¿Lo ves paradito? En esta rama. Seca. Sí, atrás. En ese árbol. ¿Y vos no sabés que está golpeando usted? Sí. Pero yo vi uno enorme hoy. El primero era grande. El primero era grande. Sí. Sí, el primero era grande, no era chiquito. El primero que vimos. ¿Sabés que no lo ubico acá en el teléfono? ¿Dónde está? No, ya, 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 ya. Ahí está caminando. Ahí se bajó. No te muevas, pero no te muevas. ¿Qué es lo que está haciendo piruetas? Acabamos de ver unos monitos. ¿Qué te parece, Abril? Estos fueron re lindos. Re buenos, ¿no? Sí. Ah, está medio lejos. Tenemos muchas ramas adelante. No sé si salió alguna foto, pero... Estaba re bonito, ¿no? Había tres monitos bebé. Sí. Y uno grandote. Al principio vimos uno grande. Yo no lo vi. Había uno grande y después vimos tres chiquititos. Pero bueno, miren, es muy tupida esta selva y si están a lo lejos no sale ninguna foto. Pero re lindo. Es como un árbol de orquídeas. Sí, yo me sigo maravillando con las orquídeas. Son enormes. Una belleza. Tenemos que averiguar a ver cuántos años. Allí va a ser de su porte. Parece palmera. Es la de árboles. Sí. La verdad, enorme y hermoso. Bueno, esperemos que sea esto. Vamos una hora y media de caminata. Veremos si es por acá. Sí, estamos llegando. Termas del Cayotal. Es el nombre que tienen estas termas de la comunidad del Ipeo. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos que hay un señor de Bolivia que estaba quedándose acá. Y vamos a ver si hay alguien. No, vemos que hay distintas piletas con distintos carteles de acuerdo a los beneficios que tiene el agua, aparentemente. Pero las piletas... Ah, esta tiene agua. Esta tiene agua. Vamos a probar ahí. Porque todavía no ha llegado la gente de la comunidad. Uh, aquella está al largo, un vapor terrible, ¿o no? Hay olor a azufre. Hay olor a azufre. Pero bueno, estas piletas aparentemente las llenan la gente de la comunidad cuando uno hace el ingreso. Pero bueno, no han llegado todavía. Nos dijeron que iban a venir a registrarnos y a cobrarnos. Y ellos llenan las piletas. Esta me gustaba a mí. Está buena. Porque podemos entrar los cuatro cómodos acá. Está muy buena. Y esta aparentemente es para la fiebre. Bueno, ahora vamos. Así que bueno, estas son las piletas. Vamos a ver. Seguro que sí. Vamos a ver qué hacemos mientras esperamos. Acá estamos llenando la pileta. Parece que el agua está que pela. Así que vamos a ver si ahora, sacando la manguera y con esa poquita cantidad de agua, se enfría un poco con el aire del ambiente. Esperemos que sí. Esto es autoservicio. Si la gente no ha llegado. Vamos a ver cómo hacemos la conexión. Y Abril, ¿estás muy caliente? ¿Estás muy caliente? Trajeron a mí y a Daisy para quemarlas un rato. Bueno, ya estamos acá en las termas. ¿Qué les parece, chicas? Están hermosas. Eso que está muy caliente. El agua y el nudo está muy caliente. Pero acá estamos bien. Bueno, van a jugar ahí. Un poco el agua. Al reparito. Jugando un rato. Porque el agua está re caliente. Además, lo más irónico es que es para bajar la fiebre, según el cartel. ¡Eso se unió! Todo lo contrario a lo que uno hace en la casa para bajar la fiebre. Este agua está que pela. ¡Eso se unió! Bueno, al final, con el aire, el agua se entibió. Se puso re lindo y las chicas se pudieron bañar un montón. ¿Jugaron mucho en el agua? Sí. ¿Estuvo bueno? Mini y Daisy. La verdad estuvo súper bueno. Bueno, nos estamos yendo a este lugar hermoso. ¿Qué les pareció? La verdad... Hermoso. Hermoso, único en realidad. Porque es como autoservice, digamos. Se llena la fileta y el agua es re caliente. Muy pura, digamos. Muy lindo, muy lindo el entorno. La verdad hermoso. Es donde brota el agua y de ahí se llena la fileta. Hermoso. Y bueno, recién llegó el señor. Nos cobró 800 pesos cada adulto. Sí, en el medio de la fileta siempre está muy caliente. Claro, en medio estaba más calentito. Pero después se fue entibiando el agua. Estuvo re bien. Así que si vienen con chicos, igual no es problema. Primero nos dijeron, ¿no? ¿Cómo se van a meter con las nenas? Que está muy caliente. Bueno, pero en realidad al principio está muy caliente. Y al poquito tiempo se entibia y se pone muy linda. Y muy agradable también para disfrutar con los chicos. Bueno, queremos mostrarles un poquito cómo es Los Toldos. Un lugar súper tranquilo. Muy lindo, muy prolijo. La gente súper amable. Nos estamos despidiendo de Los Toldos después de haber visitado la Reserva Nacional Inugalar y el Parque Nacional Baritú, el Ipeo. Así que bueno, ahí tenemos un poco lo que es la placita. Este hermoso lugar. Y bueno, después de haber estado unos días acá, seguimos viaje. Vamos a empezar a ir bajando lentamente. Nos han quedado muchas cosas pendientes en realidad acá en Baritú. Sí, lamentablemente una vez más por no tener el camión 4x4. Claro, nos quedamos afuera de algunos caminos que nos gustaría hacer. De algunos senderos como el Cedral. Pero bueno, sabemos que todo no se puede y hemos visitado un montón de lugares súper lindos acá. Nosotros viajamos en familia, así que también es una limitante los kilómetros que se pueden llegar a hacer caminando. Las nenas se la bancan súper bien. Fuimos caminando hasta las termas. Entra y vuelta son 6 kilómetros y medio. Pero bueno, para ir al Cedral, por ejemplo, que ya está en Baritú, teníamos que hacer 8 kilómetros de vida y 8 de vuelta. Con lo cual era realmente demasiado. Así que bueno, vamos dejando los toldos de esta ciudad y de su gente. Así es. Muchas gracias a todos los vecinos. Sí, a los vecinos, a la gente del Parque Nacional que nos atendieron súper bien. Y les recomendamos venir, ¿no? Visitar los toldos, visitar el parque. Porque no muchos conocemos y la verdad, sinceramente, yo tampoco lo conocía hasta que me comentaron que existía este parque. Porque hasta antes era como que, nada, eran los parques principales y listo. Y la verdad que tiene mucho atractivo y es un pulmón de la Argentina. Sí, además tiene un... Es una naturaleza. Además de la belleza paisajística, tiene una función fundamental en la conservación de las... De las distintas especies, sobre todo algunas en peligro de extinción, como el chaguareté, el venado. Así que, bueno, realmente muy importante la función de estos parques y de este lugar. Así que, muy agradecidos de haber podido visitarlos. Y de la gente que lo cuida, en realidad, también, ¿no? Así es. Chao, Comedor Huayco. Muchas gracias por llegar al final de este video. Esperamos que les haya gustado, que por ahí se haga ese lugarcito para poder llegar a este parque nacional y disfrutarlo como nosotros. La verdad, muy, muy bonita experiencia poder haber vivido, visitar este lugar, subtermas naturales. Un entorno natural increíble y muy, muy poquito concurrido. Y, bueno, y los esperamos en el siguiente video de lo que es la temporada argentina, porque acuérdense que tenemos un paralelo mostrándoles lo que estamos actualmente en Uruguay. Pero, bueno, les seguimos mostrando otra provincia nueva de Argentina, los lugares hermosos que recorrimos en Jujuy, el próximo domingo, 19 horas. Y recuerden, los sábados 21 horas, Uruguay. Así que los esperamos todos los fines de semana. Síganos, acompáñennos. Full videos. Full videos de los días de viaje. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Acuérdense, por favor. Buen día, nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós. Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero es muy lindo.